Fernando Mángano es el jefe de bomberos voluntarios de nuestra ciudad y bueno, le preguntamos sobre esta ordenanza que se presentó y fue aprobada en el Consejo Deliberante sobre la colocación de desfibriladores en distintos puntos de la ciudad. Esto nos respondía. ¿Qué tal Daniel? Bien, sí, la verdad que la idea implementada es muy buena. Todo lo que sea para prevenir siempre es importante y bueno, en el caso de lo que son los desfibriladores automáticos la idea de volver a repetir es que es muy buena. Lo importante acá ahora es, más allá que dentro de la ordenanza indica los sectores donde se van a, o se podrían poner, hay que tener en cuenta también el tema de lo que es la capacitación porque la idea o la intención de los desfibriladores es que cualquier integrante de la comunidad lo pueda utilizar. No es solamente para personal médico de enfermería sino que el común de la gente, medio similar al RCP lo pueda, sepa cómo utilizarlo, sepa los pasos y bueno, más allá que el DEA o el desfibrilador te va dando los pasos que uno tiene que ir haciendo a medida que va avanzando en el estudio cardíaco de la persona siempre es bueno una buena capacitación para que sea más eficaz. ¿En alguna oportunidad han hecho ustedes alguna exhibición de esto y el mismo aparato te va indicando los pasos a seguir? Tal cual, sí, sí. Nosotros, bueno, el año pasado en lo que es la región sur compramos un desfibrilador de entrenamiento que hay que es similar al desfibrilador que se utiliza en caso de que alguna persona sufra algún par o algo por el estilo algún problema cardíaco y es tal cual lo voy a decir, lo único que tiene que hacer es prenderlo, cuando lo prendes arranca de donde colocar los parches en la persona hasta todos los pasos que vos tenés que ir haciendo, hasta el momento de hacer la descarga, te pide que te alejes de la persona y demás y bueno, vas haciendo todos los pasos, si continúas con RCP, si no, te va diciendo todo lo que tenés que ir haciendo está muy bueno, vuelvo a repetirte, y es todo prevención, que es lo mejor así que, ojalá se dé hoy también hay que tener en cuenta que la ciudad se ha extendido que no sólo por ahí son los lugares de concentración masiva de gente también hoy tenemos hoy antes no decíamos por ahí no es necesario, tenemos la ambulancia que en 5 minutos está en cualquier parte del pueblo hoy ya no hoy el pueblo se ha extendido el andar de los vehículos no es lo mismo, hay muchos más autos circulando lo cual frena también la llegada del servicio de ambulancia hoy la Madrid el hospital a la última casa del barrio de esa ex autódromo tiene una distancia importante entonces por ahí más allá de los lugares, vuelvo a decirte que son de concentración masiva por ahí también tenemos que empezar a ver a nivel ciudad dónde poder colocarlos no simplemente en el polideportivo, en el balneario que hay gente, cantidad de gente pero digo bueno vos hablás de una ambulancia que no llega digamos un desfibrilador desfibrilador se utiliza cuando la persona está ya o sea pocos minutos sí exactamente la idea del desfibrilador cuanto más próximo al lugar esté más rápido está la posibilidad de hacer una acción sobre la persona hoy el tema de la movilidad de los vehículos en la ciudad más las distancias hoy no sé si tenemos como decíamos hace unos años atrás que la ambulancia teníamos en cualquier parte del pueblo en cinco minutos y no es porque la ambulancia no llegue es que hay otros inconvenientes hoy sí que el hecho de ir a la ciudad y el andar de los vehículos que entorpece la llegada de la ambulancia al lugar sí la ambulancia sigue manejándose de la misma manera y la idea de ellos es estar lo antes posible pero bueno hay otros factores hoy